Quiero vivir en paz Que no haya guerras Que los políticos no robes Que sean honrados Que los pastores Dediquen A Jesús Te lo pido Dios Que no haya delincuentes De mi país Si te sabe No hay 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 Música Jesús, te lo pido Dios, que no haya delincuentes de mi país, que seas el bueno, buen cristiano. Música